Hola, te habla Ligia Juve. El mensaje de hoy es acerca del poder de conectar con tu espiritualidad. La palabra espiritualidad se está utilizando muchísimo. Se utiliza cómo desarrollar tu espiritualidad en tu vida personal, en los negocios, en las finanzas. Pero, ¿qué realmente significa ser espiritual? El ser espiritual para ti será diferente a como es para mí, porque en realidad es algo subjetivo. Pero, ¿qué es lo que representa para mí? Porque de mi perspectiva, de mi experiencia, es que yo te puedo hablar. Para mí ser espiritual es conectar con ese ser interior que todos tenemos. Ese ser interior que todos tenemos y que a veces lo ignoramos. A veces no le damos el lugar que merece. Conectarte más con esa dimensión tuviendo. ¿Qué puedes hacer? Te puedo dar algunas ideas y sugerencias de cómo acoger esa dimensión. Porque puedes conectar primeramente y es más. Lo más importante, no solo, es empezar conectándote contigo mismo. Esa conexión personal. Conectar con las personas a tu alrededor, con tus seres queridos, con la gente alrededor tuya. Hacer esa conexión con la naturaleza y vivir en ese estado pleno. En un estado pleno. Existen ciertas actividades que te pueden ayudar a desarrollar esta parte tuya. Tales como visualización, la oración, la meditación. Y en realidad cuando hablamos de meditación, ayuda tanto a estar en ese espacio más calvo, más relajado. Y te es más fácil en ese estado conectar contigo mismo. Así que ahora te lo digo. Empieza a practicarlo. Explora esa dimensión espiritual. Y te darás cuenta que plena se vuelve tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!